Buenas noches y bienvenidos a Nada está Dicho. Hemos recibido en la sede de RPP a la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, que ha querido hacer un balance de los cinco meses de su gestión presidencial en el Congreso. Nos dirá cuáles se parecen los aspectos más importantes o los que han habido decisiones y qué proyectos quedan para la legislatura que comienza en enero próximo. Pero la actualidad hace que debamos comenzar conversando sobre algo que hemos presenciado todos hace pocos minutos, que es la juramentación de un nuevo ministro de Educación en la persona del señor Rosendo Serna. Señora Presidenta, muy buenas noches y bienvenida a RPP. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia acá. Ha coincidido, ¿no?, que hemos prácticamente visto juntos el juramento de un nuevo ministro de Educación. Y usted había reclamado que se nombre, que no se dejen pasar tantos días después de la censura, que fue el martes pasado, y de la renuncia, que fue aceptada ya hace cuatro días. Usted hizo notar que no era razonable dejar pasar tanto tiempo en momentos en que hay que impulsar un proceso importante y complejo, que es el de retorno a clases presenciales de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué reacción tiene usted cuando ve al señor Rosendo Serna juramentando como nuevo ministro de Educación? Bueno, sí, creo que era una preocupación de todos los peruanos, ¿no?, que había pasado más de una semana y no había ministro de Educación. Sobre todo en estos momentos tan difíciles en un sector tan importante, que a todos nos preocupa, nos interesa. Y sobre todo, sabiendo que en marzo van a iniciarse las clases presenciales. Bueno, no sabemos mucho de este ministro, ¿no?, porque efectivamente lo acaban de nombrar. Entiendo yo que forma parte de Juntos para el Perú, que es afiliado, es la información que tengo, ¿no? Y que, bueno, ha sido director regional, entiendo, de Educación, ¿no?, de gobierno en Huánuco. Y por ahí llegó también una información de que había tenido un proceso también en el Tribunal Constitucional, ¿no?, que, bueno, espero que, pues, haga lo mejor posible, una mejor labor, porque necesitamos que el sector de Educación sea primordial en este gobierno, y sobre todo un gobierno que está formado por un presidente de profesor, y que yo también en la bancada de Perú Libre hay bastantes profesores. Así que el tema educativo es un tema no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso, ¿no? De acuerdo. Lo hemos escuchado haciendo algunos comentarios después de su juramentación. Esto es poco frecuente, que los ministros hablen tan inmediatamente después de haber juramentado. Y, por supuesto, que habló sobre la vuelta a las clases presenciales, y sobre el examen fraudulentamente llevado a cabo, que debió ser anulado. E introdujo algunos temas vinculados a la meritocracia educativa, habrá que ver de cerca. Lo que me llamó la atención es una contraverdad que se dio el tiempo de decir en pocos minutos en el ejercicio, al afirmar, vamos con cierta arrogancia, que es la primera vez en la historia del Perú que un maestro de aula es nombrado ministro de Educación. Se me viene a la mente y del Vexler, que ha escrito un libro recientemente hablando de ese tema. Y realmente creer que uno es el primero que hace las cosas en cualquier campo es una mala actitud. Suponemos que está bajo la emoción de su juramentación y no le tendremos rigor por ahora. Marilu Martes también es profesora. Ha habido muchos ministros que han sido maestros de aula y esta pretensión de creer que uno es el primero. Pero, en fin, es cierto que él juramentó también como miembro de Juntos por el Perú, usted lo ha dicho, en septiembre del año 20 y que ha anunciado que renunciará mañana mismo para poder ejercer sus funciones en el Estado con total independencia. De manera que eso es lo que podemos decir por ahora sobre el señor Rosendo Serna, que se desempeñaba hasta hoy como director regional del Ministerio de Educación en Huánuco y cuya especialidad había sido ser maestro de biología y química. Hablemos entonces sobre el Congreso ahora. Usted ha insistido siempre que hay una función múltiple, pero una parte control al ejecutivo, control político. Lo han ejercido a través de interpelaciones varias, una de las cuales se ha traducido en una censura y se ha traducido también en una moción de vacancia que se discutió, pero que fue rechazada. Pero yo quisiera que nos diga qué hay como logros, no como función de control, sino como función propositiva, es decir, leyes que le podamos atribuir al Congreso y que no hayan sido reacciones ante propuestas o iniciativas tomadas por el Ejecutivo. ¿Qué le parece lo más importante que se ha logrado en esa materia durante los cinco meses de su gestión como Presidenta del Congreso? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido la imagen que hemos querido dar del Congreso. Un Congreso para todos, un Congreso con sesiones descentralizadas, que se acerque a la población. Han habido 43 sesiones descentralizadas en todas las comisiones, en 15 regiones, principalmente las Comisiones de Comercio Exterior, la Comisión de Descentralización y la Comisión Agraria, han hecho cinco sesiones descentralizadas. Yo creo que eso es un gran logro. Desde el que asumí en mi primer discurso, dije que lo que queríamos era acercarnos a la población, que nos vieran un Congreso cercano. Y eso creo que se ha cumplido. Hicimos un pleno descentralizado en Cajamarca. Lamentablemente no pudimos hacer el último que pensamos hacer en diciembre, así que lo haremos en marzo. Eso es lo que nos hubiera gustado, hacer más sesiones descentralizadas. Y hemos aprobado 45 leyes en el Pleno de calidad. Eso es lo importante. De las cuales, de las 45 solamente hay 9 declarativas, que normalmente el año pasado, en el Congreso anterior, hubo 24 declarativas en el mismo periodo que nosotros. De cinco meses, de la primera legislatura ordinaria. Y además las leyes declarativas que se han aprobado, no han sido leyes de crear distritos o de crear obras, no han sido leyes para incentivar el turismo en ciertas regiones, para ver temas de cultura, temas de la batalla de Ayacucho, por ejemplo. Día feriado, ¿no? Día feriado, ¿no? Exactamente. Lo cual es dos feriados seguidos. Unos temas en la emergencia sanitaria para las ollas comunes, para llamar la atención, para que el gobierno apoye a las ollas comunes. Temas de necesidad, y han sido 9 de 45. Porque por ahí escuché que hablaban como que nosotros estábamos aprobando muchos proyectos de ley declarativas y no ha sido así. Y las leyes, sobre todo hemos aprobado leyes contra la corrupción, leyes de educación, leyes de economía. Y han sido, por ejemplo, una de las principales, me parece que es la que aprobamos en insistencia, porque fue observada por el gobierno de Sagasti, para el control concurrente, para iniciar todas las obras, para que esté la Contraloría siempre, desde el inicio, y así podamos combatir la corrupción, y ver cuánto es lo que se está gastando, y acompañen a la elaboración de los expedientes. Creo que eso es vital para la transparencia. En el tema educativo también se han sacado muchas normas educativas. Si bien la presidencia de la Comisión de Educación la tiene Renovación Popular, la mayoría de los proyectos de ley han sido impulsados por los profesores de la bancada de Perú Libre, y se han aprobado por unanimidad. Yo creo que hay que rescatar ese trabajo en consenso y dialogante que hay en el Congreso. Algunos quieren decir que no hay, pero no. La mayoría de los proyectos de ley se han aprobado casi por unanimidad. Y ha sido un trabajo bien analizado, bien debatido. Y, por ejemplo, en educación tenemos la prórroga del bachillerato automático para los jóvenes hasta el 2023. La prórroga para... Que por la pandemia es difícil que puedan haber practicado y puedan hacer una tesis. La prórroga... Y con ese proyecto de ley se benefician 120.000 chicos, alumnos. La prórroga también para que los profesores puedan sacar sus maestrías y sus doctorados hasta el 2023 para que puedan seguir enseñando, que también por la pandemia no lo han podido hacer. el tema de que los auxiliares de educación puedan formar parte de la comunidad educativa, que los profesores que enseñan en los colegios que pertenecen a Ministerios de Defensa o Ministerio del Interior puedan también ser parte de lo que es la carrera magisterial. Yo creo que son proyectos de ley y pedidos que tenían mucho tiempo y que no se les había atendido. Por otro lado, ¿qué quedaría pendiente? Si bien hemos formado ya la comisión de nombrar al Tribunal Constitucional, a los seis, esto va a terminar en marzo. ¿En marzo? Sí. Ese es el plazo que se ha dado. Queda pendiente también, que está en la agenda también para el próximo año, el siguiente pleno, crear la comisión para nombrar nombrar al Defensor del Pueblo. ¿Cuándo estará lista esa comisión? Ya está en la agenda. Nosotros tenemos un pleno pendiente en enero, porque hemos ampliado la legislatura hasta el 17 de enero. Así que eso lo debemos de ver en ese pleno para crear la comisión. Ahora, hay que entender que el Defensor del Pueblo ha vencido recién en octubre su mandato. Sí. Tampoco es un tema que se cambia al día siguiente, pero es un tema que lo vamos a hacer y que creo que... Bueno, y otro de los logros principales, yo creo, es que hemos elaborado una agenda legislativa común con el gobierno, con el Ejecutivo. Hace más de 10 años que no se hacía una agenda legislativa común. Y esa agenda, ¿qué puntos importantes tiene? Tiene varios puntos de acuerdo al marco de las políticas del Acuerdo Nacional. Y los proyectos de ley que se están aprobando en todos estos temas, en sectores en general, desde la reforma política, el tema de institucionalidad democrática, defender el fuero parlamentario, fortalecer la democracia, todo está dentro de estas políticas que se han aprobado en la agenda legislativa. Por otro lado, también hemos tratado de regirnos y seguir el reglamento del Congreso, que no se había seguido en los últimos años. Por ejemplo, pequeñas cosas, que en el Consejo Electivo se aprueba en la agenda del Pleno. Y en los últimos años, la agenda del Pleno se estaba aprobando en la Junta de Portavoces. Si bien, puede hacerse, pero no... El Consejo Directivo es más representativo, más amplio que la Junta de Portavoces. Es otra instancia, ¿no? En la Junta de Portavoces, se exonera de trámites, el propietario de ley, se toman acuerdos con los portavoces de distintas materias, pero la agenda del Pleno se debe de elaborar, se debe de aprobar en Consejo Electivo. Entonces, creo que... ¿No ha mencionado usted una ley que reitera la obligación de pasar por el Congreso para toda reforma de la Constitución, que toca ya al equilibrio de nuestras instituciones fundamentales? ¿Por qué no nos dice una palabra sobre eso? Bueno, eso... La verdad que hemos aprobado muchas leyes importantes y, efectivamente, aparte de haber nombrado a los tres miembros del BCR, que creo que ha sido muy importante para el Perú y para la economía en general, lo importante fue la ley sobre el desarrollo constitucional de la ley, la cuestión de confianza, que quedó pendiente del Congreso pasado. Evidentemente, por lo que se había pasado en los últimos años y por este uso, mal uso, de la figura de la cuestión de confianza, consideramos prioritario como primer punto y se vio en la reforma, en la Comisión de Constitución, hacer esta interpretación, esta ley de desarrollo constitucional de esta ley de la cuestión de confianza, que simplemente era interpretar el artículo 206 de la Constitución, de la Constitución, que era importante que en el caso de la cuestión de confianza, que cualquier cuestión de confianza se tiene que presentar solamente en casos de política sectorial del gobierno. Lo que tú me estás mencionando es lo que acabamos de aprobar. La que acabamos de aprobar es que cualquier referéndum debe de pasar para la reforma total o parcial de la Constitución, debe de pasar, como lo dice el 206, por el Congreso. No puede alguien hacer una asamblea constituyente y como lo que está pasando y convocar, recoger firmas y hacerlo al margen de lo que es el Congreso. Entonces, creo que esos son los dos temas en los que han sido dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución que han sido para interpretar, las dos más o menos tienen la misma naturaleza, interpretar algo que ya estaba en la Constitución. Ahora, hay muchas críticas al hecho de que la cuestión de confianza no se haya reformado o no se haya precisado sus alcances, más que reformado, en paralelo al tema de la vacancia, como algunos juristas propusieron y como habían proyectos en ese sentido, que se equilibraran ambos instrumentos, uno del Congreso y otro del Ejecutivo. ¿Por qué no se tocó el tema de la vacancia? Sí, ese es un tema que está pendiente, pero sí consideramos que el tema de la vacancia tiene que ser necesariamente una reforma constitucional y la reforma constitucional se tiene que ver en dos legislaturas y necesitas 87 votos. Ese es el tema. De hecho, también, la cuestión de confianza es un tema que si bien lo que hemos aprobado es esta interpretación, este desarrollo constitucional y que se ha aprobado como una ley simple con 66 votos, también el objetivo es que vaya a una reforma constitucional. Pero para eso se necesitan dos legislaturas. Y eso yo creo que es lo que ha quedado pendiente, que tenemos que tenerlo como prioridad para la siguiente legislatura. nos está anunciando que en la siguiente legislatura habrá un proyecto para precisar los términos de vacancia, en particular por incapacidad moral permanente. tengo entendido, porque ese es un tema que le competa a la Comisión de Constitución, tengo entendido que la Comisión de Constitución, que la preside la colegioista Patricia Juárez, tiene eso en su agenda. Ahora bien, si las cosas han sucedido como nos lo ha dicho usted, con estos logros institucionales, con esta presencia en regiones a través de los plenos descentralizados, con esta fecundidad legislativa, ¿por qué cree usted que ha decrecido el respaldo ciudadano al Congreso en sí mismo? ¿A qué se debe esto? Bueno, sabemos que los Congresos no son populares en ninguna parte del mundo. Eso lo sabemos. Y lamentablemente, este enfrentamiento que ha habido desde el principio de parte del Ejecutivo, hasta de algunos congresistas del mismo bancado oficialista de tratar de desprestigiar al Congreso, atacar al Congreso, decir que hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. Hay una campaña desde el primer día de hay que cerrar el Congreso, hay que cerrar el Congreso, el Congreso no funciona, no sirve. Eso ha sido desde el primer día. El mensaje siempre ha sido Asamblea Constituyente y todos sabemos que si se da una Asamblea Constituyente el Congreso se va a cerrar. Entonces, ha habido esos mensajes. Definitivamente en este Congreso no hemos escuchado ningún escándalo de los que a veces hemos estado acostumbrados. Nadie puede decir que este Congreso ha hecho escándalos. Bueno, ha habido algunas cosas que han dado lugar a mucha indignación en la Comisión de Ética, por ejemplo, que no se haya querido en primera instancia investigar una grave denuncia por maltrato a una mujer. Eso hemos tenido. Bueno, fue un tema que lo explicaron, ¿no? Eso fue un tema que se explicó, reconsideraron en ese momento porque aparentemente eso había sido antes, ¿no? Antes que el congresista fuera congresista, ¿no? Pero, bueno, eso ya lo explicaron, la Comisión de Ética ha tomado la decisión ya de investigar el tema, ¿no? Pero nadie puede decir que este Congreso, Fernando, ha sido un Congreso obstruccionista, un Congreso que no dialogue, un Congreso que ponga piedras en el camino, no lo pueden decir. Nosotros hemos dado... Bueno, quiso bajar al presidente de la República, un sector importante que no es la mayoría, ¿no? Pero también eso es realidad, ¿no? Bueno, el Congreso empezó desde julio, efectivamente, al final, una congresista presentó el tema, pero ahí quedó, ¿no? No ha pasado a mayores, pero todos los meses lo que hemos trabajado ha sido un trabajo coordinado, se ha dado dos gabinetes, la confianza, ¿no? ha habido tres mociones de interpelación, ¿no? A educación, a transportes, a trabajo, en una legislatura, en control político, tres interpelaciones, efectivamente, una terminó con censura, pero bueno, es parte del trabajo de fiscalización, y creo que además lo ameritaba, ¿no? Pero, como te digo, la mayoría de proyectos de ley son proyectos de ley que se aprueban casi por unanimidad, hay un trabajo muy coordinado, y de mucha cooperación, y yo creo que podemos decir que estamos satisfechos de esta primera legislatura. Otras críticas que se han hecho, tengo que hacer acta de todas ellas, una es por la contratación de un número que algunos juzgan excesivo de trabajadores administrativos, más de 3.000, me parece, para un órgano de 120, de 120 congresistas, se critica que entre esos haya una persona que es el jefe de la seguridad que está vinculado a un juicio por muertes durante las manifestaciones que hubo en noviembre del año pasado, y luego, naturalmente, se le ha reprochado a usted haber tenido declaraciones inapropiadas en España, eso ya dio lugar a una moción de censura contra usted que no prosperó, pero esas críticas han existido también. ¿Cómo contestó? Se comprobó que era falso. ¿Cómo contesta por lo menos a las dos primeras? Porque la otra ya la contestó durante el debate sobre censura. No, y la otra no tenía ni pene ni cabeza y además la cancillería estuvo presente conmigo y los informes de la cancillería dicen que no pasó nada de lo que los izquierdistas congresistas españoles dijeron. O sea que eso se sabe que... También uno de derecha, también uno de Vox dijo, que había... El de Vox, más bien el de Vox, dijo la verdad y dijo que no había pasado nada de lo que estaban diciendo. Pero mencionó que usted se había expresado contra el gobierno pese a lo cual habían dado la confianza, es decir, él aseveró. No, no fue así porque yo respondía a las preguntas que ellos querían saber qué pasaba y cuando yo expuse de que nosotros no éramos un congreso obstruccionista y que habíamos dado el voto de confianza a pesar efectivamente que había muchos ministros que en general las bancadas parlamentarias no estaban de acuerdo, incluía mi bancada y que le había pedido al presidente que los cambiara y por eso le dimos el voto de confianza para darle la oportunidad para que los cambiara pero no dijo que los querían cambiar porque eran corruptos o porque tenían que ver con el terrorismo no, 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 muy bien, entonces vayamos a los otros dos puntos demasiado personal administrativo tenemos la cantidad de trabajadores que siempre había en el congreso ni más ni menos muchos la mayoría son de planta ¿no? administrativos que nombrados que no 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 pueden renunciar ¿no? y los demás son los de siempre cada despacho de un congresista tiene siete trabajadores así ha sido siempre acá no hay más ni menos la información que dan no sé la verdad cuál es el objetivo pero cada vez que empieza un nuevo congreso o cada año siempre hay las mismas este informaciones que el congreso tiene muchos trabajadores que gastan mucho y el congreso tiene el 0.4% del presupuesto total del del gobierno de acuerdo respecto del jefe de la seguridad está siendo investigado por actos que se aparentan a homicidios el jefe de seguridad entró en septiembre bajo su autoridad exacto en septiembre nosotros proponemos a varios y el que contrata es el de la seguridad del estado si hubiera habido algún problema o les hubiera parecido a ellos que no era la persona idónea ellos mismos tenían que decirlo y vino después claro lo que pasa es que no había ningún problema ahora el 24 de noviembre de pronto lo han incorporado aún en un juicio por la muerte de los dos jóvenes manifestantes en noviembre del año pasado seguirá las investigaciones respectivas entiendo yo lo que he escuchado la información que tengo es que él no estuvo en ese momento cuando ha pasado la muerte de estos chicos entonces que sigan las investigaciones respectivas y porque bueno existe presunción de inocencia pero esto ha sido en noviembre fina de noviembre así que la verdad que espero que no sea un tema político yo pregunto lo que veo que se comentan por eso yo también quisiera saber espero que no sea un tema político que lo hayan incorporado si hay un tema judicial del cual es objeto así como se pide a otros que renuncie que se separen se puede plantear eventualmente bueno ahora quisiera preguntarle sobre una ley específica que usted preconizó durante su campaña victoriosa en la que fue elegida congresista usted dijo que había que usted se compromete por una ley para favorecer el empleo juvenil y buscar una modalidad de que las empresas sobre todo pequeñas que contrataran a jóvenes para un primer empleo se vieran beneficio por qué no ha podido sacar adelante eso a ver fernando yo he presentado porque efectivamente no había presentado ningún proyecto de ley y presenté los proyectos de ley que las propuestas de mi campaña y como tú sabes yo veo temas laborales y temas de pensiones han trabajado en el ministerio de trabajo y en la ONP 10 años más de 10 años los presenté y creo que eso fue empezó una campaña en mi contra como presidente del congreso de que yo estaba presentando proyectos antilaborales o que estaba tratando de decir que estaba utilizando mi cargo para presentar proyectos para que me los aprueben por lo cual yo estuve socializando mi proyecto de ley me reuní con los distintos sindicatos los cuales todos hice mesa de trabajo y están la mesa de trabajo y hubo muy buena receptibilidad pero lamentablemente ciertos grupos ¿no? y congresistas comenzaron a atacar de esa manera y yo para mí ahora lo más importante es entrarme en en la mesa directiva en mi presidencia tratar de hacer lo mejor posible y que nada turbie o afecte el estar yo ahí como presidenta por lo cual conversando con mis asesores consideramos que lo mejor era retirarlos y presentarlos cuando termine mi año como presidenta así que una vez que termine el próximo año en julio presentaré mi proyecto de ley y otros que estoy trabajando porque yo sigo teniendo también mis asesores en despacho y voy a presentar bueno ese día presentaré pues 20 proyectos de ley que son los que voy a hacer durante todo el año pero hemos querido priorizar la tranquilidad en la mesa directiva y que no haya duda o alguna algún comentario de que yo estoy utilizando mi cargo para aprobar mis proyectos de ley pero si quiero dejar claro que ninguno de mis proyectos de ley son antilaborales al contrario son pro empleo y efectivamente yo he estado en mi campaña en mis dos campañas tres campañas no no dos las complementarias y la última donde yo siempre propuse este tema de empleo juvenil y en un momento tan difícil que los jóvenes no hizo campaña usted también ah bueno pero tres campañas entonces permítame sí 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 bueno eso me compañía agua sí en el 2006 pero efectivamente en un momento tan difícil en que no hay empleo y sobre todo los jóvenes no tienen empleo creo que este proyecto es muy importante de acuerdo ahora hay otros dictámenes que se han elaborado que han producido mucho malestar hasta el punto de que se habla de que el congreso está promoviendo una contrarreforma en materia por una parte educativa y por otra parte de transporte yo quisiera que hablemos sobre esos dos temas transportes ¿por qué no se censuró al ministro pese a la rudeza de las críticas que se le hizo y la insatisfacción que muchos congresistas explicaron que daba sus respuestas? sabíamos del audio en donde él hablaba con dirigentes gremiales eso lo hemos escuchado y se hicieron unas críticas severas y sin embargo se acabó la interpel y no hubo nunca nada y ya vemos que hoy aparece esta norma según la cual se va a empadronar a los colectiveros es decir a personas que realizan una actividad ilegal que sabotea la reforma en marcha en vez de ayudar a que hayan corredores con buses manejados por un chofer asalariado pues estamos dando facilidad esto gracias al ministro que ya sabemos que viene de ese mundo laboral ¿por qué tanta clemencia con un hombre como el señor Silva? bueno Fernando eso habría que preguntarle a todos los congresistas usted conoce no no porque yo ni firmo censura ni interpelaciones ni voto no habrá tenido consenso para para seguir la censura ¿y no será que esas mismas ideas contra reformistas del transporte es compartida por algunos congresistas? no la verdad que habría que preguntarles a ellos no no creo no creo que haya ese ánimo de de hacer una contrarreforma yo creo que se ha avanzado bastante y no creo que eso sea el ánimo pero pero la idea es queremos buses manejados por un profesional asalariado que no tenga una trayectoria de cientos de multas sin pagar o queremos combis y colectivos manejados por alguien que gana el destajo y que no paga nunca y que no asume responsabilidades y que se da la fuga eventualmente que no respeta la luz roja y que más bien se paren la luz verde para recoger gente estamos ante el peor tráfico que hay en América Latina y está arrastrando los pies del Congreso respecto de dar un respaldo claro a esa reforma comprendo tu preocupación el control político y las censuras y las interpelaciones siempre se pueden dar por a todos los ministros no una varias veces y por distintos temas será un tema que alguien lo presente pero más bien yo creo que habría que preguntarle al ejecutivo y al presidente que piensa de su ministro de transportes se lo preguntamos cada vez que podemos al presidente mismo es difícil preguntar si están haciendo su contrarreforma el presidente lo ha designado y él está ahí ¿no? habría que preguntarle porque al final hay varias cosas que nosotros se lo preguntaríamos al presidente no dude usted como usted sabe Fernando hay varias cosas que nosotros estamos haciendo porque no lo ha hecho el ejecutivo ¿no? por ejemplo el tema de eliminar el examen fraudulento al fin él solo le debió hacer el ejecutivo y lo hemos hecho nosotros porque pasó por el congreso ¿no? el ejecutivo quiso que que lo hiciera lo presentara a Cati Ugarte la congresista de Perú Libre por otro lado está lo primero que vimos lo de Abimael Guzmán el tema de la incineración del cuerpo ¿no? de terroristas también no tomó la iniciativa el ejecutivo tuvimos que hacerlo nosotros ¿no? y hay otros temas puesto que usted quería saber por qué que se reprocha ha llamado la atención que hayan cuatro congresistas que no se han vacunado y que sin embargo se permiten asistir presencialmente ¿qué medidas se debe tomar para no dar ese pésimo ejemplo en un país que tiene más de 200 mil muertos y cuya esperanza está puesta en la vacunación generalizada? bueno efectivamente hemos tomado porque por la edad ya deberían estar vacunados entendíamos que todos estaban vacunados pero hay cuatro congresistas que por temas ideológicos no quieren vacunarse entonces ¿no se ha podido reunir usted con ellos tratar de necesitar su persuasión? no porque ya estarían en sus regiones no los he visto pero si habrá oportunidad de reunirnos pero ya se les ha comunicado y hemos tomado las medidas de acuerdo a las medidas del MinSA ¿no? de que las personas que no están vacunadas ya sean congresistas asesores trabajadores auxiliares ellos tienen que presentar su carnet de vacunación a la hora de ingresar es más en el carnet de fotocheck de todos los trabajadores hemos puesto un holograma en donde eso significa que ya están vacunados con la primera segunda dosis pero no lo presentan y entran pero no han entrado pues a partir de eso no han entrado justo bueno también ya estaba terminando la legislatura había terminado pero están clarísimos que si no se vacunan seguirán las sesiones de pleno digitalmente virtualmente y si van presencialmente cuando estén vacunados con mascarilla bueno eso sí lo saben todos los congresistas saben eso y eso siempre lo hemos hecho yo nunca en el pleno me he sacado la mascarilla yo sí y hago toda mi 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 pero hay hay algunos congresistas que no se claro entonces estamos pasando la voz estamos pidiéndole exhortando que por favor los utilicen y además hay que señalar que hemos cinco meses de semipresencial nadie se le obligaba y no ha habido contagios el primero fue Carlos Ceballos que se contagió en Puno Héctor Acuña se ha contagiado en Trujillo y Cláiz Echaícex que nos han informado se ha contagiado por alguno de sus asesores que la han contagiado ¿no? y bueno y la congresista Bazán y la congresista Bermejo este la otra contrarreforma que nace en el congreso no solamente sería respaldada sino nace según los críticos es la contrarreforma universitaria porque se ha aprobado un dictamen en la comisión de educación que modifica la composición del consejo directivo de la SUNED de manera tal que de siete miembros hayan cuatro universitarios ayer acá en este mismo programa Jaime Zavedra ex ministro de educación dice eso es hacer que los regulados se regulen a sí mismos es como nombrar banqueros dijo en la superintendencia de Banco y Seguros ¿qué piensa usted sobre esa iniciativa? Sí, bueno ese es un un tema bien debatible y es un tema que está pendiente para ponerlo en la agenda ¿no? del pleno hay distintas posiciones en mi misma bancada tengo dos posiciones distintas en general sobre muchas cosas hay varias posiciones en su bancada y hablaremos sobre eso ya que lo mencionó usted así que tenemos tiempo somos muy democráticos tenemos todos pueden opinar pero tratamos de de votar siempre conceso por mayoría por mayoría todos menos Johnny Lescano no forma parte de la bancada usted ha declarado que no se reúne con nadie Johnny Lescano no es cogresista bueno pero no se puede reúne con nadie no la bancada es independiente nosotros tomamos las decisiones entre nosotros ya muy bien entonces vayamos al tema educativo yo creo que sí que ese tema Fernando va a ser un tema difícil muy debatible y veo que va a ser muy difícil en el pleno usted misma que ha hecho estudios avanzados en dos universidades licenciadas yo estoy a favor y siempre he estado a favor de fortalecer las UNED y de mantener las UNED efectivamente creo que eso siempre ha sido un tema y que no estén licenciadas las universidades que no satisfacen criterios mínimos es una pena pero si no bueno de acuerdo entonces hablemos sobre su partido justamente porque vota con frecuencia separada usted dice que no es merinista que no es barnecheísta que usted es albista y es cierto que le ha pedido Alba tiene una larga tradición política en nuestro país que remonta a su abuelo me parece que además se llamaba dos veces Alba me parece Alba y Alba ¿qué posición representa usted ante el país? ¿cómo identificar acción popular que ha tenido bandazos cambios y dirigentes distintos que parece que no se hablan mucho entre sí? A ver Fernando acción popular es uno nosotros debemos seguir el pensamiento de lo que nos enseñó nuestro líder Fernando Belón de Terri por supuesto por supuesto que hay distintos líderes se pueden llamar como facciones sí como hay en todos los partidos pero yo efectivamente vengo de Fernando Belón de Terri tuve la suerte de conocerlo de aprender de él y efectivamente tú sabes que mi familia fundó el partido de Belón de y claro yo yo sigo la trayectoria y la línea de mi padre y de mi tío Javier eso está clarísimo entonces creo que lo principal y que tiene y que nos une a todos los correligionarios porque yo he tenido la suerte de trabajar con todos y de en mi bancada de conocerlos son mis amigos son mis correligionarios y de respetarlos a todos pero cuando hablamos de facciones no podemos decir yo soy lescanista o soy merinista no yo creo que cada uno tiene su propia personalidad respetamos a todos y yo no tengo que decir que soy de uno y otro yo soy alba esa 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 es la idea pero todos son líderes todos creo que son personas muy importantes en el partido a todos los escuchamos y a todos los respetamos y eso creo que es lo más importante de todo una pregunta a la abogada que es usted cuál es su reacción ante las diligencias fiscales que han tenido lugar hoy en palacio de gobierno sobre todo una que está vinculada con un tema que le es cercano como parlamentaria que es injerencia en el proceso de ascenso de los jefes militares bueno esto es parte de una investigación de un curso de un procedimiento que sigue la fiscalía el presidente tiene que colaborar tiene que dar sus declaraciones como testigo entiendo yo que está en el proceso y yo creo que lo más importante es que colabore con ello y que con toda la disposición posible y por la transparencia yo creo yo creo que lo más importante acá es que él sea transparente y que diga la verdad de manera que eso también lo empodere a él como presidente que es y que la gente lo lo respete yo creo que es importantísimo dar la cara estar presente dar su versión y creo que eso es lo que cualquier funcionario público y sobre todo un presidente de la república tiene que dar a la población a la justicia si pudiésemos retroceder en el tiempo que de lo dicho o de lo hecho usted te evitaría hacer hay algo caramba como se me pasó eso por qué dije por qué hice hay algo que se le ha quedado que le ha quitado el sueño alguna noche un abrazo por ejemplo a alguien digo algo no sé no los abrazos que ha dado usted y los daría otra vez por supuesto inclusive a guido estamos viendo no creo que usted estaba tratando según ha declarado de que también levante la mano como acción popular pero levantó el puño izquierdo señora Alba logró convencerlo no 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 él estaba así inhibido este mira Fernando si hay algo que me caracteriza te lo digo es que yo soy una persona muy sociable empática y trato de conocer a la gente y hablar con todos y tratar de llegar a conocer a ser amigos y en la época en que Guido estuvo de premier tuve varias reuniones con él y nos conocimos estuvimos en varios eventos así que siempre hemos tenido una buena relación conversación que hay algunos conrecitas que que hoy en día hasta ahora no conozco por el tema virtual o el tema del COVID efectivamente y que no he tenido la oportunidad de hablar con ellos pero con él sí entonces la verdad que cuando él se acercó y le ha dicho algo sobre la visita que hizo a Chumbivilcas a caballo hablando quechua que no sirvió para nada y que más bien contribuyó a la situación penosa en que se hayan muchos proyectos mineros en el Perú no, no hemos hablado nada de ese tema permítame entonces terminar con una pregunta personal que la hago simplemente permitiéndome porque la ha mencionado usted ¿es verdad y si es verdad porque que sus compañeras de colegio la llaman monja? no haría esa pregunta si no lo hubiese dicho usted pero quiero comprender por lo que usted dice que es simpática asociable que conversa hasta con Guido Bellido con todos con todos ¿qué ven en usted de monja? a ver ahí hubo un error porque no son mis compañeras del colegio son mis compañeras de la universidad que me pusieron ese apodo de cariño sí monja monjis porque bueno siempre he sido la más tranquila del grupo y era siempre pero sigue siendo la más tranquila de su grupo la que ponía el orden y las reglas y bueno nunca he fumado nunca he tomado entonces yo era siempre la siempre he sido la más la más ordenadita la más tranquilita entonces no lo mencionemos más para que no le digan ese apodo no es con mucho cariño y son mis mejores amigas además de la universidad las que me las que me hice con mucho cariño no me permitiría yo naturalmente usar ese apodo muchas gracias muchas amigas gracias hemos tomado nota de los compromisos que ha adoptado de la agenda propositiva para el próximo año del equilibrio entre las instituciones del tema de la vacancia que dice usted debe ser reformado constitucionalmente y del rol no obstruccionista que usted le atribuye al congreso bajo su autoridad muchas gracias por su presencia que tenga una buena noche hoy y un feliz fin de año y estaremos conversando durante el próximo año gracias Fernando feliz año también gracias ha sido María del Carmen Alba presidenta del congreso de la república vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos con el alcalde de Lima con el que hablaremos sobre todo las playas de nuestro litoral 3000 kilómetros y las que tienen que ver con su jurisdicción que son las de Lima pausa y regresamos a nada está dicho a nada está dicho